Bueno, acabo. Ya ha salido un corto que acorde con el ciberio de Abilondo, director Ignacio Tata y se llama mano a mano. Todo transcurrió en un autobús, un chico también un poquito distinto, y luego otros cortos, Hibernation, también películas propios extraños, que tuvo cortos recorridos de cine, y bueno, desde aquí le mando un saludo al fallecido Manolo González. ¿Un poco más? Jaime. Yo acabo de grabar un poco una película en Barcelona, que se llama Solo Química, con Alfonso Albacete, y muy chula ahí, con Alejo Sabores y tal, que me ha pasado bien, y haciéndote bien, haciéndote bien ahí, loca, estrovertida y tal, muy divertido. O sea, has pasado de... Sí, sí. ¿Qué te lo asesoraba en el incominante? No sé. ¡Ay! No sé. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es el pantero?